En Estados Unidos los republicanos ya no tenían un proyecto, les pasó lo mismo que a nuestros neoliberales de acá, que iban a prometer que el neoliberalismo ahora sí iba a hacer justicia a las mayorías, nadie lo creía, y es allí donde entra Donald Trump y mete un discurso de ultraderecha, destinado a quién, a los hombres blancos enojados porque sus privilegios se han ido menguando, las mujeres les exigen la igualdad, los negros les exigen la igualdad, la mano de obra barata viene de Latinoamérica, les habla a esos, que es una porción muy grande del país, los incendia, les dice lo que quieren oír, exagera y gana el voto de esa gente. Tremendo que llegue la ultraderecha a Estados Unidos. Ahora, en México ya vimos a Lili Tellez intentar un discurso de ultraderecha, pero ¿a quién le está hablando Lili Tellez? Entonces, lo que le pasa a Lili Tellez es que no hizo su tarea, no sabe a quién le está hablando. Entonces, fíjate lo que nos promete. A las feministas desencantadas de la 4T les promete que va a quitar el aborto. Cien años de lucha, se los va a destruir. ¿Qué más promete? A la clase trabajadora desencantada tal vez de la 4T, les promete que les va a quitar las pensiones y va a favorecer a la oligarquía. A la oligarquía les dice que los va a favorecer, pero la oligarquía no ha perdido ningún privilegio en este periodo de la izquierda. Entonces, ¿a quién diablos le está hablando a Lili Tellez? El problema vuelve a ser el mismo que de la oposición en general. No le están hablando a la gente gente. Y si Lili Tellez se hubiera metido a investigar quiénes pueden ser atraídos por su proyecto, no hubieran nunca leído esas hojas sacadas copy-paste del web page de Vox de España, porque son textuales, porque no hay esa población en México. Suponte que haya un 5% que quieren que quitemos el aborto, que las mujeres se regresen a sus casas, que los trabajadores no tengan derechos, que se acaben las pensiones. Pero después, 10% están tan enojadas con López Obrador que van a votar por clavillazo. Y se los ponen. ¿Y a quién más? Yo creo que perderían hasta el voto duro del PAN para poner. O sea, se encogería el electorado del PAN, que ya abandonó esos temas, ya los perdieron. El feminismo era un tema en el PAN, hasta que las mujeres panistas empezaron a gozar de los derechos que ganaron las otras feministas, las de izquierda, y ahora ya no quieren tocar el tema, porque ahora sí están convencidas que es muy bueno el feminismo. No hay un electorado que presume Lili Tellez en su fantasía, de nuevo instalada en su fantasía, que hay. Es un discurso, es muy buena oradora, ¿no? Pero sí. Pero aquí la hablan. Claro. 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 Claro.